hola hola mis bellas bienvenidos a mi canal un día más hoy te traigo este maquillaje de que se llama alfo o por decirlo un hada así es como queda si quieres ver cómo sigo este tutorial quédate conmigo no te despedes de aquí voy a estar utilizando esta base de revolución y estos dos paletas la de de creación y la de curvias paletas como primer tono voy a estar poniendo este cafecito lo que es en mi párpado superior a la base de revolution cosmetic la utilicé como prebase de sombras para darle profundidad a mi párpado utilice este tono cafecito y cambie de brocha y esto lo voy a utilizar lo que es en mi cuenta para darle un poco más de un poco de profundidad a mi párpado la primer sombra aparte de haberla puesto lo que es en mi párpado superior también la puse lo que es en todo el párpado también en mi párpado móvil para tener esa base en tono café claro café como caramelito un tono muy clarito y aquí estoy dándole profundidad a mi ojo y ya así es como quedaría la parte superior de los ojos solamente con la sombra voy a estar utilizando este delineador de la marca de mi mix este la verdad me encanta un montón y voy a hacer mi delineado lo voy a hacer un poquito alargadito no mucho estoy utilizando el primer de elf y esta base de maybelline esta que está súper pesada y la voy a estará difuminando con esta esponjita hómeda y ahora voy a estar utilizando esta paleta de esta es la que tiene los colores fosforescentes como vieron la tengo prácticamente nueva apenas la voy a estar utilizando la verdad me encantaron este pop de color como primer tono voy a estar utilizando lo que es el color azul claro y lo voy a estar poniendo lo lo que es abajo de mis pestañas inferiores y voy a ya como vieron ya tengo la base y voy a empezar a hacer lo que es el lo de abajo del ojo lo que es colorido después de este tono voy a estar utilizando este otro azul que es un poquito más intenso y lo voy a estar combinando con el azul claro para que se mire más fosforescente este tono azul para darle casi un tono azul turqueca ahora voy a estar agarrando este pincelito para poner el pincel el tono moradito lo voy a poner lo que es abajo del azulito y lo voy a estar como regando hacia mis pómulos un poco con esta brocha así lo voy a hacer con mis movimientos circulares para estarlo difuminando y aplicándolo a la vez así lo voy a hacer con mis pómulos un poco más así lo voy a hacer con mis pómulos un poco más ya que aplique esto voy a estar utilizando esta paleta de morphe voy a estar utilizando este tono para darle un poquito de bronceado a mi rostro para que no se me mire muy pálido después de eso voy a estar aplicando estos glitters de esta paleta voy a estar utilizando este que es un plaquero y lo voy a estar poniendo lo que es en las partes rositas que tengo donde aplique la sombra lo voy a estar aplicando con mis dedos y luego lo voy a estar regando lo que es como de mi nariz como para arriba, como para mi frente, como haciendo un caminito con estos glitters de pestañas voy a estar poniendo estas super dramáticas y así es como quedó este maquillaje espero que les haya gustado le agregué una peluca y luego las orejas hechas de plastilina y también le puse una corona de flores y de labial utilicé este tono nude de Victoria's Secret espero les haya gustado y no te olvides de regalarte un dedito arriba y suscribirte a mi canal nos vemos en el próximo video bye bye